¿Y al día de hoy tienes pesadillas? Yo tenía un tema para dormir desde 10 años antes. Entonces tomaba alguna pastilla y ahora que me empezaron a dar ansiolíticos, afortunadamente hace unos meses, como que se acabaron, fui a buscar y no había. Entonces le hablé al doctor y le dije, pues creo que es hora, porque no quiero depender porque llevo muchos años de mi vida y siento que mi cabeza también ya está. No, o sea, ya está con eso, o sea, que quiero... Entonces tomo otras cosas, pero ya no el ansiolítico, que es muy fuerte. Y se ha cambiado algo. Me costó siete días durísimo. Es que es bastante adictivo. Y un ansiolítico. Pero ya, por lo menos ya no estoy... ya no necesito el ansiolítico. Gracias. 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 Gracias.